Luis Felipe León Balvanera, presidente electo del municipio de Zacapu por la coalición PRD Partido Verde Ecologista de México, informó que su gobierno heredará más de 30 millones de pesos por concepto de deuda pública. Un ayuntamiento en condiciones muy terminadas, no se puede trabajar, hay que ver qué vamos a hacer en estos días, sin parque vehicular y muchas cosas más. Al hablar sobre el proceso de transición con el gobierno local saliente, León Balvanera declaró que este ha sido a cuenta gotas. No obstante, reconoció que la ley establece que este proceso puede llevarse a cabo hasta el próximo primero de septiembre, por lo que continuará a la espera de que concluya en los términos establecidos. Es un municipio un tanto complicado, con muchas carencias, el cual trabajaremos en conjunto con el gobierno del estado, el gobierno federal para sacarlo adelante, desde sus calles que están destruidas hasta una problemática de seguridad. En este sentido, el alcalde electo señaló que existe muy buena relación con el gobernador del estado, Silvano Orioles, y que de esta misma forma continuará durante su administración. León Balvanera rendirá protesta como presidente municipal de Zacapú el próximo primero de septiembre en la plaza principal de dicho ayuntamiento, a las ocho horas, en donde dará conocer los integrantes de su equipo de trabajo. Nosotros prometimos un Zacapú limpio, seguro, ordenado, tranquilo, iluminado, con una economía próspera, que es en lo que estamos ya trabajando ahí, para buscar la generación de empleo y que entremos con el pie derecho. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Óscar Zelaya, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó